Los amorosos de Chota, los voces del sentimiento, Fernando y Daniel, con sus cerveceros del Perú Madre querida, madre adorada, eres la joya más apreciada Madre querida, madre adorada, eres la joya más apreciada Tesoro lindo, incomparable, mejor regalo en este mundo Madre bendita, madre abnegada, eres el ser dueña de la vida Noche de luna, tú lo pasaste, cuidando la cuna de tu niño Noche de luna, tú lo pasaste, cuidando la cuna de tu niño Distes cariño y alegría, por ver crecer a todos tus hijos Distes la vida con mucho anhelo, por amar al fruto de tus besos Cuanto sacrificio, cuanta lucha y bondad por tus hijos Padre querida, estés en el renaje sincero de tus hijos Fernando y Daniel, los amorosos de Chota Los cerveceros del Perú Mi producción es la voz peruana Noche de luna, tú lo pasaste, cuidando la cuna de tu niño Noche de luna, tú lo pasaste, cuidando la cuna de tu niño Vistes cariño y alegría, por ver crecer a todos tus hijos Vistes la vida con mucho anhelo, por amar al fruto de tus besos Gracias al divino, por darme una madre, riqueza del alma, maravillas del mundo Gracias al divino, por darme una madre, riqueza del alma, maravillas del mundo Gracias al divino, por darme una madre, maravillas del mundo Gracias al divino, por darme una madre, riqueza del alma, maravillas del mundo Con mucho respeto, a las lindas madrecitas María Carrillo y María Nelly la Guevara Que bailen, que bailen, que bailen Las madres lindas de Chocan, y todo Cajamarca Con gusto, con ganas Bailando, bailando así Esa vueltecita Así, así mamacita Con tus amorosos de Chocan 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 Gracias.